Nadine Heredia y Ollanta Humala fueron citados a la Fiscalía para responder por el presunto aporte de 3 millones de dólares de Odebrecht al Partido Nacionalista. Sin embargo, ambos se fueron sin rendir su testimonio. La primera en llegar fue Heredia Larcón. A los pocos minutos salió de la sede de lavado de activos, visiblemente fastidiada. Lamento en este momento la actitud del fiscal Germán Juárez, que no me ha permitido declarar. Yo he venido, como ustedes han visto, a la hora planificada de una citación que se ha reprogramado por parte del fiscal ya dos veces. Esta es la tercera vez que me reprograman y el fiscal no quiere aceptar a mi abogado como abogado defensor. ¿Cuál es el motivo? El motivo que él señala es que también es abogado del expresidente Ollanta Humala. Aseguró que Julio César Espinosa es su defensor incluso en otras diligencias. Él está personado por mi persona en varias diligencias y es parte de mi equipo de abogados, como lo es también de mi esposo Ollanta Humala. Ahora que el fiscal quiera él escogerme al abogado, a mí me parece un abuso de autoridad. La ex primera dama adelantó que presentará un escrito denunciando abuso de autoridad del fiscal Germán Juárez. Luego de algunas horas también se presentó el expresidente Ollanta Humala para ampliar sus descargos en torno al millonario aporte de la constructora brasileña a su campaña presidencial del 2011. Sin embargo, a su salida de la sede, el ex jefe de Estado señaló que la diligencia no se llevó a cabo y que solo le informaron de una reprogramación. Un mal atazo negó una vez más haber recibido dinero de Odebrecht, refiriéndose a la hipótesis que maneja la fiscalía. No implica un delito, está hablando de aportes de campaña. Sin embargo, nosotros hemos rechazado esas imputaciones porque no ha sido así si no lo hubiéramos reflejado en nuestro informe de balance que hemos hecho, el informe financiero que hemos hecho a la ONG. En otro momento dejó un mensaje para los exmandatarios que están siendo procesados. Lo que nos quieran preguntar, porque estamos siempre prestos a colaborar con todas las investigaciones. Ojalá que así estuvieran los otros presidentes, los otros ex presidentes. Nosotros nos quedamos acá y enfrentamos todas las investigaciones, lo que yo dije en principio, ¿no? Cuando uno termina de gobernar hay que estar acá también para enfrentar todas las investigaciones. El Ministerio Público se pronunció a través de las redes sociales. La investigada Heredia se presentó ante el fiscal con el abogado de otro procesado. Abogado no puede participar en diligencia de imputado que no defienda. Aún no hay fecha de reprogramación, pero indudablemente Ollanta Humala y Nadine Heredia volverán a ser citados ante el fiscal Germán Juárez Atoche para ser confrontados con la información recogida en Brasil.